Música Música Es tan tonta que aquella mujer que padecía de flujo de sangre que se hacía doce años de padecer que en un instante la gloria de Dios se ya pudo ver que se hacía doce años de padecer que en un instante la gloria de Dios se ya pudo ver Jesús limpio y también sano y expulsó y resucitó el gran poder es de mi Jesús y ese poder tenemos aquí Música 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 Porque te lo hizo bien de ella a su iglesia levantar Porque te lo hizo bien de ella, bien de ella, bien de ella Porque te lo hizo bien de ella a su iglesia levantar Porque te lo hizo bien de ella a su iglesia levantar Porque te lo hizo bien de ella, bien de ella, bien de ella Porque te lo hizo bien de ella a su iglesia levantar Porque te lo hizo bien de ella a su iglesia levantar Porque te lo hizo bien de ella a su iglesia levantar Un amigo en ciego se encontró, y su nombre es Jesús de Nazaret, y le dijo si tú quieres ver, ven a la barcia de tan que sido él. Ese amigo yo me encontré, y su nombre es Jesús de Nazaret, y me dijo que salvo crecer, solamente tienes que creer. El ciego fue, y se lavó, y al instante el ciego vio, yo atresto fui, y en el tren, y al instante salvo fui. Un amigo en ciego se encontró, y su nombre es Jesús de Nazaret, y me dijo si tú quieres ver, ven a la barcia de tan que sido él. Ese amigo yo me encontré, y su nombre es Jesús de Nazaret, y me dijo si salvo quieres ver, solamente tienes que creer. El ciego fue, y se lavó, y al instante el ciego vio, yo atresto fui, y en el tren, y al instante salvo fui. El ciego fue, y se lavó, y al instante salvo fui. El ciego fue, y al instante salvo fui. En el tren, y al instante salvo, y al instante salvo fui. Es un hogar de muchas moradas que Jesús va a preparar, para que todo aquel que le sirva también pueda y a gozar. Es un hogar de muchas moradas que Jesús va a preparar, para que todo aquel que le sirva también pueda y a gozar, a gozar nos llevará a la paz que hace los cielos, a gozar nos llevará por toda la eternidad. Donde muestre ya sabrá, todos los zapatos y amor, ahí mi alma cantará a Jesús mi salvador. Donde muestre ya sabrá, todos los zapatos y amor, ahí mi alma cantará a Jesús. Donde muestre ya sabrá, todos los zapatos y amor, ahí mi alma cantará a Jesús mi salvador. A Jesús mi salvador, a Jesús mi salvador.